Llegó el carnaval, traigan mis turas y serpentinas, son virales Dale, dale, vete en el caos, con más alegría Así es mi momento Llegó el carnaval, con mucha alegría Llegó el carnaval, con mucha alegría A ver si compites, oiga porquería A ver si compites, oiga porquería A estas mis copleras, me gustan las pelotas A estas mis copleras, me gustan las pelotas Me andan hurgando, estas mis jorotas Me andan hurgando, estas mis jorotas Esta es la comparsa, de las ayopaleñas Esta es la comparsa, de las ayopaleñas Somos picaflores, y de mil amores Somos picaflores, y de mil amores Ay Jesús María, y matar canalla Ay Jesús María, y matar canalla Sapaño el taipín, o gast y canalla Sapaño el taipín, o gast y canalla Orgo'y tapalo, sinay tapalo Orgo'y tapalo, sinay tapalo Tagil mo siya waska, gaya'n tu sapalo Tagil mo siya waska, gaya'n tu sapalo Ay carnaval si tu, ay yo yo hay y tus Ay carnaval si tu, ay yo yo hay y tus Culán chayarizú, o atapiú si tu Culán chayarizú, o atapiú si tu Y para mis residentes bolivianos En Chile, España, Italia, Estados Unidos Y toda Sudamérica Este mi coplero, es tu asapero Este mi coplero, es tu asapero Busca mujeres, como el cogotero Busca mujeres, como el cogotero Yo soy un gran puta, no soy cogotero Yo soy un gran puta, no soy cogotero Petime Cholita, estoy tu mañanero Petime Cholita, estoy tu mañanero Ay mi amorcito, flor de naranjito Ay mi amorcito, flor de naranjito Que viva Bolivia, mi corazoncito Que viva Bolivia, mi corazoncito Y para todos bailando, baño bajo Y toda cocharamba Puntenta, puntenta, caigo ni volanta Puntenta, puntenta, caigo ni volanta Y manas acazca, tu cuipa huainanta Y manas acazca, tu cuipa huainanta Guita haceron tinta, chai bomberon tinta Guita haceron tinta, chai bomberon tinta Clavar para rizca aquí, huainaki ni tinta Clavar para rizca aquí, huainaki ni tinta Vámonos vidita, por esta callecita Vámonos vidita, por esta callecita Al año volvemos con más alegría Al año volvemos con más alegría Chayariches, chayariches, las tomas y salopalleños Tus cuyos testis, al año carnavales Y con más fuerza, Alex Coari Con nuestras tradiciones y costumbres ¡Fuerza, fuerza son virales! ¡Fuerza, fuerza son virales! ¡Fuerza, fuerza son virales! ¡Fuerza, fuerza son virales! Gracias por ver el video